El día de ayer a eso de las 15 horas 30, dos ciudadanos de nacionalidad argentina, mientras paseaban en una pequeña canoa en el río Pastaza, se accidentaron en el sector conocido como Indichuris. Esto sucedió según el propietario de este centro, porque estas personas tomaron este medio de transporte sin el permiso correspondiente. Dos señores de Argentina y pasa que han venido sin guía. Estaban aquí andando, 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 y bueno, como estaban tranquilos y nosotros nos despreocupamos. Han cogido la canoa sin autorización de nosotros y han estado paseándose ahí en la poza. Y como estaba medio bastante el río y la arrincona para hacia abajo. Eso pasó ayer, más o menos era a las 3 y cuarto, 3 y media por ahí. El uno ha botado aquí frente de mi cocina, se ha botado al agua, ha dicho nada, nada. Ha brincado al agua, colaba al pecho, ha querido sostener la canoa y no ha avanzado y ha dicho bótate vos también al agua. Yo mejor, el finadito mejor se ha sentado bien y se ha ido y más abajo hay una trocha, una peña y ahí se ha caído, dice mi esposa de cabeza. Y de ahí si no se ha sumado ni más. El día de hoy, grupos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Pastaza y Shell intensificaron la búsqueda aguas abajo en el río Pastaza. Ayer a las 4 de la tarde los señores Vargas de los Intichuris nos comunicaron que se ha virado una canoa con dos argentinos. Un argentino sale pero el otro en una curva peligrosa que ha habido ahí, se choca y se desaparece el señor. Ayer se hizo un barrido pero ya nos cogió la noche y en este momento comenzamos de nuevo. De aquí nosotros llegamos hasta el puente del río Pastaza y si no se logra encontrar nuevamente hacemos otra búsqueda, otro barrido. A esta labor de búsqueda también se sumaron el grupo de élite del GOE de Chimborazo. El comandante de aquí del Puyo nos indicó que avancemos a colaborar en la búsqueda de rescate. Así mismo estamos colaborando también vía aérea con el helicóptero del río Bamba mismo. El grupo de operaciones especiales está preparado para todo eso. Esperemos que tengamos el resultado para poder retrogradarlo a nuestra provincia. De este percance, Leonardo Vimos de 30 años fue arrastrado por la corriente y se encuentra desaparecido. Mientras que su compañero Víctor Valenzuela de 35 años aproximadamente pudo salvarse de milagro. Y hoy no sabe qué hacer, conversa por teléfono, parece caminar sin rumbo a la espera de alguna noticia de su compañero. Que hasta el cierre de esta edición no se tiene ninguna información. En Pastaza, Gerardo Garofalo, Sonovisiones Noticia.